La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días y no podíamos explicarle que había diferentes texturas de pistolas, de armas. A él le gustó bastante poder tocar la armadura, poder sentirla. Lo que tenemos que hacer es diseñar un museo inclusivo, el primer museo inclusivo del Perú, de Huacas. Es un proyecto que llevamos desde el principio del ciclo, se vuelve nuestro parcial y ahora va a ser nuestro final. No es como un proceso. Lo que me dijo que le gustaría que fuera de solamente un nivel, eso va a optimizar el recorrido y mi museo también. Y pues la experiencia táctil también, o sea, ver las alturas y todo eso. A mis compañeros les diría que intentar ponerse en los zapatos de la persona discapacitada. Y más o menos ver cómo a ti te gustaría ingresar a un ambiente, cómo sentir, no solo la arquitectura, sino como les decía, las texturas, todo. La manera más cercana de que ellos puedan aproximarse y entender lo que están haciendo y que lo que hacen impacte en la vida de las personas, de distintas personas, es poder tener un acercamiento de este tipo. Entonces, trabajar con chicos que tienen discapacidades diferentes, les abre un montón la mente, a ellos los sensibiliza mucho en el proyectar y toman conciencia de que lo que están diseñando no se queda en un papel, lo que están diseñando tiene que servirle a los demás de maneras diferentes.